En un vídeo anterior ya os mostraba el detector de alta tensión realizado con resistencias y una lámpara de neón para comprobar la salida de alta tensión de los transformadores de hongos microondas. En este vídeo tan solo voy a mostrar algunas partes del aislado del detector introduciéndolo en un tubo de PVC pero primero aislando con termo retráctil todas las partes a fin de que no tengamos ningún accidente con la alta tensión. Tan solo iré mostrando algunos sketch o pedazos del vídeo. He realizado un acortado de las soldaduras a fin de que la parte desnuda metálica quede lo más corta posible y a su vez un enfundado con termo retráctil reforzando la parte inferior, la unión con el cable y dándole un doble aislamiento en la parte de las resistencias.